La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, propuso una reunión entre los legisladores y el presidente Andrés Manuel López Obrador a fin de analizar el mecanismo para la reactivación de las empresas, la recuperación del empleo y la protección a la salud. Dio a conocer que la solicitud se llevará a cabo en conjunto con los grupos parlamentarios para entablar un diálogo con el mandatario sobre la crisis generada por la pandemia, ya que hay coincidencia en apoyar al sector productivo nacional, a las pequeñas y medianas empresas, no al rescate de las grandes empresas. Asimismo, pidió a las autoridades escuchar a los expertos de los organismos internacionales de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para aplicar las pruebas necesarias en todo el país del virus COVID-19, con el objetivo de regresar a la normalidad y disminuir el número de contagios. Dijo que ante la pérdida de 700.000 empleos y al final del año se estima en un millón de empleos, así como el cierre al día de más de 4.000 empresas, se deben reasignar los recursos públicos para las millones de familias afectadas por la falta de ocupación e ingresos.